Allá todos. Escuchame, ¿la hinchada te cantó a vos? Sí, ¿cómo sabés? Contame eso. Pero ahí me di cuenta que había pasado la pantalla, esta cosa de que uno no entiende, si bien hasta el momento uno era publicidades, talleres de teatro, escuelas de teatro, picando acá, vos lo que va, que viene. Una tarde me encuentro en el estadio de River Play, cuando había, que venían todas las tribunas, estaba la visitante y la local, y cuando te decían que se tenía que ir primero la visitante y vos te quedabas en la tribuna esperando que se vaya toda la gente. En ese momento me enfoca la cámara del estadio y aparezco en el estadio ahí y se empiezan a cantar todos. Trae a tu hermano la puta. Genial. Y a raíz de eso empiezan, papucho, papucho, papucho. Me muero. Qué divertido. Ahí entendí que habíamos pasado algo. Pero Lu es de River, no. Es hincha de River. Lu es de River también. Pues somos Lu hincha de River, él hincha de River, yo hincha de River y Marcelo de Bellis hincha de River. Está rodeado. Claro, somos todos de River. Me metí la pata cuando tuvieron la primer final con Racing. ¿Viste que le tocaba jugar a River Racing hace poquito? Sí, sí. La primer final. Sí, sí, sí. Que si, bueno, nada, que estuvieron a punto caramelo. Sí. Pero qué pasa, yo lo llamo a Guillermo, le digo, che, Guise, vamos, soy de River, pero somos, en este caso, todos de Racing. Vamos, vamos. River le mete dos. Vos te acordás. Ya te dejó el penal armado. Cuando les cagamos el campeonato. Les cagamos el campeonato. Dios mío. No, no, claro, si se los cagamos. Un jugulero tiene chance de ser otro jugador. Él es, es muy loco. Él es, por la familia enche de River. Lo llevamos a la cancha, el Mónico Gallardo, en su momento le dio la remera, estaba Donofio también. Yo hice todo un circo para que se haga de River, del todo, viste, de raíz. Va al programa de Susana Jiménez y no a que le dice, le pregunta, ¿de qué huevo sos? Y le dice, no, mirá, yo tengo un amigo que es de Boca, fui a la bombonera, la bombonera tiembla, divina, mi familia de River, pero yo soy de San Lorenzo. No. Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué? No, por justamente un amigo común que tenemos. Por vivo. Pero es genial. Es genial. Mereje. Mereje. Bueno, tenemos otra más, a ver otra anécdota más. Segunda anécdota de Darío López. Decime, papucho. No me diga. Es picante esto. No me diga. Nosotros no somos nada picantes, así que va a ser muy... Ay, ya entiendo. ¿Te la pidieron? Sí. Decime, papu. Pero bueno, dale, a ver si pasa, pasa. Bueno, también. Es unos centones, si no, centones, no pasó nada. Ya es tarde igual. Hace un tiempo atrás estaba, bueno, esta cosa que te piden en la calle, papucho, mamucha. Sí, sí, claro. Qué pesados son. Me decís cafecito y no hace... Ay, Dios mío. Te piden que les diga. Pará, cuando yo pido un cafecito en un bar, me dicen, eh. Y yo digo, pero yo no lo digo, mamucha lo dice. Mamucha. Claro, ¿qué te pasa a vos cuando pedís un cafecito en un bar? No va, no va, va. No, no, no. Ahí fue un tema, estaba saliendo una señorita y estábamos pasando un momento muy lindo. Nos conocíamos hace pocas semanas y de pronto era un momento indicado en que estábamos haciendo una situación. un encuentro cercano del tercer tipo. No, no, no. Me dice, decime papucho. ¿Qué? No, no. A ella. Y te hiciste bolita. Yo le digo, no. Bueno, decime papucha. Le digo, no. Y bueno, me perdió. No, olvidate. ¿Perdió? No, olvidate. ¿Qué le dijiste? Te mando un beso. No, no. Me perdió, me perdió divina. Espero que no lo esté escuchando. No, no, pero se murió. Mándale un beso. No, pero se muere, se muere y te lo entierran así. Terrible. No, no, decime papucho. Ya está. Nunca más. No, no, claro. No lo revertís. No lo revertís. No lo revertís. ¿Eh? Sí, claro, no. Después le dijo, después se corrigió. Se corrigió. Se corrigió. Bueno, decime mamucha. Se corrigió. Guarda. No, pero... ¿Qué cosa? No, no, pero es tremendo eso. Increíble. Un poco cuando la gente es tan cholula te la baja un toque. Está saliendo con alguien que es mucho. Cuando te desnomenan también, cuando te dicen, no, pero vos, no, yo no veo tele. Después te dicen el nombre del personaje. Sí, sí, sí. No, no, saben todo. Creo que son los que más saben. Me ha pasado. Sí, sí, los que te dicen no veo tele. Me ha pasado. Y te dicen, la verdad, hace 17 años una vez. ¿Qué pasa? Yo lo digo eso. Total. ¿Lo decís? ¿Qué pasa? 17 años sin tele, padre. No veo tele. Claro. Es genial. Y sabían todo de vos, viste, vos decís. Claro, mirá vos. El no veo tele es... No, no veo tele es hermoso. Sí, es hermoso. Y la tele está desapareciendo y todo el mundo desesperado por estar en tele. Es espectacular. Vamos a ver otra anécdota. La anécdota es Darío Loquilar. Se viene la tercera. ¿Y ahora? Te quedás afuera, Darío. Uy, te quedás afuera. ¿Qué fue eso? Uy, bueno, pará. Sí, una de las momentos que me quedé afuera. ¿De dónde? De la sala de parto de mi hermana. No. Pero quería, te pedías entrar. ¿De cuál de todos los hijos? ¿Cuatro tienes? Sí, era el primero. No, no, Ita. Era el primero. Ah, quería estar con ella. Sí, quería estar con ella, con él. Bueno, pero igualmente fue un momento muy lindo. Me dice, vos te quedás afuera, vos estás en estudio, vos vas a entrar acá, vos estás abierta de gamba y vos estás acá. Entonces me sacaron, me sacaron. Y te echaron. Ustedes son una familia muy unida. No, muy unida. Demasiado unida. Estaba pensando si mi hermano Pablo hubiese venido. No, no, no. Ellos no entendían lo que son. Yo pensaba, yo si hubiese ido al parto de maja. Son de otro planeta. Son de otro planeta. No sé lo que es la mamá. Sale mi cuñado con Noah y lo primero que hace ahí es donde yo pierdo el temor de agarrar un bebé. Porque hasta el momento me pasaba que me daba cosa agarrar el bebé. Si no, lo sentía como que se me iban a caer. Y ahí pierdo el temor, me lo da, me dice, no, 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 y me lo tira. Y yo lo agarro. Lo miré a los ojitos y nunca más le solté. Ay, mi amor. ¿Tenés una linda relación con él? Con Noah, sí, sí. La verdad que era mejor. Con Noah, con Elías, con Vida, con Benicio. ¿Te imaginabas que tu hermano iba a tener tantos hijos? No, para nada. No, nadie, o sea, nosotros la conocemos en salud, desde mi chica. Claro, yo te tendría que decir la pregunta a vos, ¿te imaginás? No, ni en pedo. No, o sea, imaginé que sí, que iba a formar una familia, porque siempre fue muy amuladiza. Porque vivimos hasta los noviazgos todos. Sí, hemos vivido todo los noviazgos, las decepciones, todo. Pero sin entrar en detalles, no me imaginé nunca. Primero que, a ver, le cambió mucho la vida con la persona de la que se enamoró, una mega estrella mundial. El otro día estábamos en el ensayo y ella estaba fingiendo demencia con una cancha de hockey atrás. Entonces Guillermo le dice, disculpame, Luzana, ¿esa es tu casa? Sí, le dice ella, la amo, porque tiene inocencia a tu hermana todavía. este año y medio... es la cancha de hockey que tenemos en casa. ¿Sabés lo que es la cancha de hockey? No, claro. Este año y medio que, bueno, yo la pandemia la pasé los tres meses acá, la estricta, por un temita de salud. Fui con un avión a Canadá con mis viejos y ahí la verdad que mi vieja se tenía que tratar de algo y acá en su momento lo que pasó que el miedo paraliza y en un momento no sé si les pasó que no te dejaban hacer un estudio, no podías hacer esto, no podías salir de tu casa. Sí, sí, sí. Igual que bien. En ese momento partimos de avión hasta allá. Bueno, me quedé, iba a ser tres meses, cuatro meses. Al final me termino quedando un año y medio y yo vivía situaciones de estas locas todo el tiempo. Una noche cae a comer polanca. No, claro. Polanco con nosotros, comiendo. Y otra mañana me levanto y me dice mi cuñado que estaba hablando con un amigo de él, era Ed Sheeran y hablando con él fue una mujer maravilla. Esa es como está. Vos tomás conciencia. ¿Vos tomás conciencia? ¿No era la dot? Sí. No, pero que es amiga de... Sí, porque es amiga y... Sí, es amiga. ¿Pero vos tomás conciencia o ya es tu cuñado o ya es Michael? ¿Cómo le decís? Para mí es mi cuñado. No tiene conciencia. Miguel. No tenés. Es de Miguel. No, pero es... Es... Claro, a ver, yo después de los dos años... Es Francinatra, él. Total. Estaban dos años saliendo con Lou y para mí yo no sabía que era un artista, ¿no? A ver, pensaba que tenía como una bandita. ¡Adriana! Ha, 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 ha!